Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez, porque mira, saltaron allí en la casa de John Ackerman y de su esposa, de su esposa Irma Eréndira Sandoval. Tú tienes el reporte, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento del robo a la casa habitación del que fueron víctimas John Ackerman y su esposa Irma Eréndira Sandoval en un inmueble ubicado en la Alcaldía Coyoacán, en donde se llevaron objetos con valor superior al medio millón de pesos. De acuerdo con la indagatoria, la pareja salió de su domicilio ubicado en la colonia del Carmen. Al regresar, encontraron la puerta abierta y la chapa forzada y en el interior del inmueble desorden y faltaban diversos objetos de valor. El Ministerio Público dio intervención a expertos de servicios periciales y también precisamente son especialistas en criminalística, fotografía, identificación, forense y evaluación, quienes ya analizan todos los indicios recabados. De manera paralela, elementos de la Policía de Investigación iniciaron la búsqueda de posibles testigos, así como el análisis de imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas que permitan esclarecer estos hechos. Joaquín, el reporte. Le mando un abrazo a Irma Eréndira, sí, y también a John Ackerman.